Los colores, los pedintes de mamá, los juguetes de tu hermano... Esas que cuando las ves dices, yo quiero una igual. Porque en ellas parece que está la mayor felicidad del mundo. Sí, las cosas bonitas. Y como era una niña, era lo que me tenía que restar. Así que todo el mundo apoyaba esa tendencia. Les parecía... muy bien. Qué coqueta. En el colegio a mí lo que me gustaba era jugar a dar patadas al balón. Sí, sí, me encantaba llevarme toda esa arena en los bolsillos del babi. Era como llevarte un preciado tesoro a casa. Y me iba súper contenta. Hasta que salía por la puerta del colegio. Y siempre me encontraba la bonita, de bonitos vestidos y de bonita cola alta. Y de impoluta. Todo el mundo la adulaba porque salía muy limpia del cola. Mientras que a mí me reñían por llevar diez kilos de arena en los bolsillos. Entonces yo quería ser la niña bonita de la cola alta. Pero para eso había que estarse muy quieta. Y yo era una niña muy matida. Volvía loca a mi madre. Sí, pero muy divertida. Mira, yo tenía un armario inmenso. Lleno de... De un montón de chambres. Sí, porque yo no era niña de llevar vestidos. Aunque mi madre siempre tenaz. Boda, vestido. Comunión, vestido. Bautizo, vestido. Chica, es que al final no sé quién sufría más. Si ella pensando en el destrozo o yo rascándome aquellos cuellos de ganchillo infinitos que picaban hasta decir basta. Una cosa te aseguro. Ninguna de las dos disfrutábamos del evento, ¿eh? Ay, en la adolescencia, las cosas bonitas, tomaron una relevancia increíble. Extendieron sus tentáculos y se convirtieron en lo socialmente establecido para una mujer bonita. Y claro, yo quería ser una mujer bonita. Porque, mira, en el instituto, en las revistas, en la televisión, en la radio, en todos los sitios aparecían mujeres bonitas. Con bonitas cosas, con bonita gente, con una bonita vida, con una perfecta vida bonita. Y yo quería encajar en esa perfecta vida bonita. Y la verdad que la fórmula viéndolas a ellas parecía muy sencilla. Te rodeas de cosas bonitas... Y al final, serás una mujer bonita. Así que me hice una lista para no perderme por el camino, ¿sabes? Mira, primero, un bonito peinado. ¿Por qué nadie va a querer estar a tu lado si llevas todos los pelos enmarañado? Un bonito maquillaje, para que tu aspecto sea saludable, jovial. Un bonito traje, para que se te acerque la gente. Una bonita jovena, porque una mujer es un detalle muy importante. Bonitas formas, ¿eh? Sí, sí. Eso requiere cultura, idiomas, saber expresarme. Un bonito trabajo. Sí, un trabajo que me haga sentir realizada, a la vez que capaz y, por supuesto, niña. Un bonito novio que me equipara en todo lo anterior, para poder tener una bonita vida, un bonito coche, unos bonitos hijos. Bonito, 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 claro, todo bonito, ya está. Sencillo, sencillo, fácil, yo seguiría mi lista de cosas bonitas y tendría... ¡Ay, mi bonita vida! Hombre, la verdad es que... Yo soy presumida. Yo soy presumida. La imagen de la mujer perfecta, perfectamente preparada, perfectamente capaz, perfecta mujer, perfecta esposa, perfecta madre, perfecta amante. Chicos, que yo por más que lo intento, no lo consigo. Y eso, ¿y eso que tengo la lista? Perfecta, perfecta, perfecta. ¿Sabes cuál es mi sensación? La misma de cuando salía del colegio y me encontraba la bonita niña con el bonito vestido, con la bonita cola alta. Yo también quiero ser adulada por ser como soy, por pensar como pienso. Pero es que nadie te dice ninguno de esos medios. Cómo seguir jugando a dar patadas al balón. Y si me apetece ponerme una cola alta con un gran lazo de raso. Porque es bonito, porque me gusta, porque a mí me gusta. No, nadie te dice cómo combinar esas dos cosas. Curioso, ¿no? Porque haces una lista y ya está. La verdad es que... A día de hoy, no entiendo muy bien qué es lo que me llevó a hacer una lista de bonitas cosas. Porque al final, no han resultado ser tan bonitas como yo pensaba. O quizás, como me habían hecho pensar. No lo sé. El caso es que mi lista no ha resultado ser tan lista. El caso es que mi lista no ha resultado ser tan bonita. El caso es que mi lista no ha resultado ser tan bonita. Gracias.